Esta ha sido una área, todo lo espiritual, ya que cosas espirituales tienen que ser creídas antes de ser vistas. En la forma natural, desde que vino la maldición sobre la raza humana, es ser controlados por la vida natural física. La mayoría de la gente, la mayoría de la gente en la tierra, son cuerpo, mente, y no saben nada acerca de ser un espíritu, y no saben lo que es un espíritu, solo algo que pueden tener como algo de fantasía sobre algún espanto. Pero hay algunos que son solamente cuerpo y espíritu, y luego hay otros que de acuerdo a la Biblia, en 1 Tessalonicenses 5.23, que seamos hechos sanos en espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden correcto. El hombre espiritual, el usted, el apóstol Pablo dijo, Yo conservo mi cuerpo, traigo mi cuerpo bajo. Yo lo hago. En el verdadero sentido de la palabra, tú y yo, tú eres un espíritu. Tienes un alma, y vives, vives en este cuerpo físico. Hablamos sobre esto el día antes de ayer, y quiero pasar un poco más de tiempo en esto. Si yo pudiera salirme de mi cuerpo, mi hombre interno, el yo, tú no me puedes ver, yo no puedo ver el suyo. Veo su cuerpo físico, no mucho de eso, porque tienes ropa sobre tu cuerpo, que es ropa para tu espíritu. Ahora, pensemos en esto. Si yo pudiera, pudiera yo, ausentarme de mi cuerpo físico, y vieran mi cuerpo físico, verían un cuerpo que tiene 82 años de edad, y muestra 82 años de desgaste. Yo no tengo el aspecto que tenía, estoy mejor parecido de lo que era, especialmente cuando tenía más, como 100 libras más de lo que peso ahora. Ese hombre gordo jamás va a volver. Usted vería que este cuerpo, y luego verías a una persona como de 28 años. Porque tú eres renovado día con día. Tu cuerpo está muriendo día con día. Hay mucho que podemos hacer al respecto. La Escritura está llena de cosas que podemos hacer. Pero lo que quiero señalarles, si eso aconteciera, si yo podría ausentarme de mi cuerpo físico, mi cuerpo físico se caería a la tierra, al suelo. Porque la fuerza de la vida, las fuerzas espirituales que mantienen este cuerpo con vida, están saliendo de mí, de mi ser espiritual. La misma cosa básica está sucediendo con la persona que no ha nacido de nuevo o nacido de lo alto, nacido por la palabra de Dios, que es una simiente incorruptible. no ha llegado a ser una nueva criatura, cuando todas las cosas han pasado. Todo lo viejo ha pasado. Antes, el ser espiritual, sin justicia alguna, sin fe alguna, no más una fe natural, pero no la fe de Dios, renueva su mente, renueve su mente a esa separación de espíritu y alma y cuerpo. Renueve su mente y comience a pensar de sí mismo, no como un cuerpo, no como una mente, pero tú eres una nueva criatura con un alma en un cuerpo. ¡Aleluya! Y tú tienes autoridad gigantesca, inmensa. Es mía. La clase de autoridad que tú y yo tenemos es gigantesca porque, por el nombre de Jesús que es parte de la promesa. gloria, 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 a Dios. Vamos, vamos, alábenle. Vamos, vamos. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial. Gracias.